¡Suscríbete! ¡Suscríbete! guatemala, yes ah, yes vulcan, 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 vulcan ralpita, zipale que no sepa la corda que no sepa la corda gracias por el heladito gracias la pelota seamos gracias por la pelota no, el pelota el pelota gracias seamos la pelota galaxia lo que merezco la galaxia la galaxia entera allá arribita en el cielo no digan que si yo no soy científica gracias seamos el Antonio has escuchado la música que esta tan dura o esta tan buena esa tan buena que se merece guagua de la siempre me invento unas cosas gracias 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 seamos gracias Ander que se esta moviendo gracias 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 La verdad, la tonica me lo mostré, pero... ¿Qué haces por eso? Chicos, vi hoy todos los 500 mil likes Erika, ya te hago tu piruleta, aquí está El chupete dijiste... Ay, yo no sé dónde, es que vos no sabes Es el desastre que yo tengo en esta mesa, literal, yo no me encuentro ni yo Dice, aunque vi el paso de Anita, pedíselo a yo antes que lo va a pasar Mique tiene que estar atenta a mis videos Mique tiene que estar atenta a mi Si no se me olvida, escuchen, si no se me olvida, no me la pude ver como blanco Lo he despertado como negro, nunca había escuchado esa frase antes Este ojo me hace como... Les voy a dar ultima oportunidad, escuchen, escuchen, porque va a ser la ultima Esperen, se me olvidó Si es que me acuerdo, conste, porque como pueden ver, a mi se me olvida todo rápido, verdad? Oh, que puesta 10 o 15 minutos, así que... Aprovechalo Este yo... Lo que ya tenemos el video Estoy haciendo el ridículo No sé... No lo... Porque la verdad... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Johanna? ¿Qué rico en esa pelota? Ponlo de moderador. Ay, Dios mío, este, Johanna. ¿Será que se va a portar bien, Fabricio? ¿Cuántos días lleva así? Apenas lleva tres o no. Ay, Johanna. Lleva cuatro. Me gusta como moderado, la verdad, sí se ve bueno. Me parece tan tierno que él solito decidió como que empezar a comentar como moderador. Y de todos los moderadores fake, la fanpage tuya, oh, la sugeriré fan, beat me on. Gracias por la corona, Johanna. No voy a con una nueva cara. La verdad, sí, no sé quiénes son, pero sí me gusta elegirlos. Como que hay que ser estricta. No sé si subes en edifméticos. No sé si subes en edifméticos. No sé si subes en edifméticos. Llegó Cristian, de verdad, no vi que comentara ¿Qué es eso? ¡Ay, qué cool está eso! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, me encanta Cristian! ¡Hola! ¡Oh, sí llego como el besillo! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias, Cristian! ¡Me encanta cuando son como que regalos que nunca he visto! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias, Cristian! Si sos tan brujo que no puedes ver si estoy yo o no estoy en our lives ¡Gracias, Cristian! Ahorita que ando Cristian, me acordé del video de Anita Ahora pregúntale a Cristian Que mando, no sé, mando como algo como de, 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 de acuario, romero, que es agitario No, ese es Cristian ¡Move tu silencio! ¡Géminis! ¡Oh, mando a Géminis! ¡Gracias, Cristian! ¡Me encantó, literal! Primera vez que lo vi, primera vez que lo vi, primera vez que lo vi ¡Victorios! ¡Gracias! Miren, mi nueva corona Hay que presumirla, ¿por qué no? Es de Johan, Johan Deja comentar, mamá A ver, ay porque mando a la 10, hasta que la 10, hasta que la 10, hasta que la 10. ¡Ah, no! El 13 de la 11 de la 11 de la 11 de la 11 de la 12 de la 12 de la 12 de la 12 de la 12. Miren, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a volver a subir el video por 10 o 15 minutos otra vez, pero a mi historia en TikTok, así que están pendientes porque es la última oportunidad que tienen de verlo. ¡Suscríbete al canal! No, Cristian fue el primero que lo guardo, creo yo. Sí, sí, creo en Dios. ¡Gracias, Cristian! 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 Cristian! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias, Cristian! este es el dia que lo prometi y no daba una pero luego el otro dia me puse como que kare 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 gracias por las 500 no se cuantas rosas por ese como seria regalo mucho no se gracias kare gracias kare oh gracias por el perfume gracias kare te gusto ir a puerto rico estoy planeando ir a puerto rico no se como vayan los planes pero estoy planeando gracias kare gracias kare gracias por las flores gracias kare gracias kare gracias kare gracias kare gracias te gusta BTS nunca lo he escuchado si se quienes son pero nunca lo he escuchado esto tratando mamá de correr oh ya me acordé del chisme que les iba a contar ay me gusta esto ay me gusta esto ay por Cristo ay voy duerto mejor no lo escuchen porque porque ya tengo príncipe ese es mi apodo ya yo tengo apodo ojito Cristian ojito ojito dios dios gertan gracias kare 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 ay dios chismea no es que yo luego digo que joan es chismoso pero fue mi culpa yo lo hice así gracias kare gracias kare gracias kare gracias kare es como que me gusta contar los chismes porque yo soy un chisme ya quiero ver cuando mas de alguien que ya mencione me vengan a reclamar y tambien les voy a contar y tambien les voy a contar si me vengan a reclamar el que tenga miedo a morir que no nazca perdon estoy loca hoy estoy no a que iba jajaja caramelo yo no se que iba pero vamos a hacer esto caramelo mido 1.50 ch고 chistes jajaja tengo trece hijos No, si ves el video Donde estoy de lejos No me veo alta Soy un pedacito de este Si van al video Donde estoy como con el enterizo El short enterizo Ahí se puede ver De que no O sea Kari lleva 8K Kari es como que Ella está casi aquí todos los días Literal 1,60 3,60 3,60 Ay, mi trono, mi trono, mi trono 13 hijos Si Y si no me crees Hay pruebas Pregúntale a la gente Aquí verás Que saben que tengo 13 hijos O sea, más de algunos de esos Aquí Pienso que algún día me va a superar El que te supera a ti Está cabrón La verdad que Imagínate Casi O sea Lo más Casi lo que has Donado en un día Creo Casi ha sido como 50,000 De crédito De diamantes 50,000 De diamantes Imagínate Mi día llegará Oh Mique Mique Y yo soy pequeña Cosas que pasan Literal Yo tengo una amiga Es como que Estamos con el peso Yo peso 100 Me empecé hoy Hice peso ella Porque vino a mi casa Ella pesa 134 Y yo peso 126 Ella se Súper delgadita La por mía Y yo como que Me veo más gordita Confirmo Tiene 13 hijos ¿Tus hijos son esos perros? Oh Ellos son aparte Porque no me voy a contar Les voy a contar Les voy a contar Les voy a contar La risa que me duele Les voy a contar Ríanse Ríanse Hoy es Mique Mique ¿Cómo te voy a contar? Chitzú con maltés Se dejo de esa frase Okay Yo como que no escucho bien Estos audífonos no sirven ¿Quién dijo que nadie puede? Como que me dice Y así Y probablemente esté viendo este live Porque él sí mira mi live I'm sorry baby Tranquilo que no hay nombre No te voy a No te lo juro Él sí lo ve Cántale Así me quedé Yo como que No No Esperen No te voy a No No te Gul Yo lo buscaba Por eso Ahí está